Quiero dar la bienvenida a Valentina Mena, ella es historiadora con un magíster en archivística, histórica y memoria, es experta en temas de la realeza. Valentina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Ana María, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Y también doy la bienvenida a Marcos Chagua, periodista, asesor de imagen, experto en moda y belleza. Buenas tardes Ana María, saludos para ti, para Valentina y toda la audiencia de Cable Noticias. Gracias a los dos, Valentina arranco por preguntarle, pues la pregunta que se siguen haciendo, es necesario que en el año 2024 todavía existan las monarquías, todavía se les pueda rendir pleitesía a las princesas, a los reyes y hablemos incluso de súbditos. Bueno, pues en realidad necesidad no existe porque ellos simplemente son una figura enigmática, es decir, es una figura histórica que ha tenido diferentes países, en este caso como estaban mostrando Inglaterra y España. Necesidad de que existan no hay, pero por tradición se mantienen, a diferencia, bueno, podemos ver que en España, a pesar de que está la princesa Leonor y tenemos como una monarquía un poco más joven, pues igual en el desastre de Valencia, pudimos ver en estos días, pues mira todo lo que le ocurrió tanto a la reina como al rey. Entonces, pues en realidad pleitesía como tal no se le sigue rindiendo de la misma manera, porque si hubiera ocurrido eso hace 500 años, probablemente habían arco a las personas que les tiraron barra en la cara a los reyes. Entonces, necesidad no existe, pero es un tipo de tradición que se mantiene aún en muchos países. Y Valentina, con ese mismo tema, ellos ahora cumplen unas misiones más diplomáticas, representación diplomática de sus países o en Inglaterra mucho es las causas que lideran, causas ambientales, causas animalistas, causas incluso de personas más vulnerables, pues fueron unos de los grandes abanderados de la lucha contra el VIH, por ejemplo. Sí, ahorita los papeles que ellos tienen es tener, por ejemplo, a las personas alfabetizadas, en hacer diferentes tipos de caridades, como intentar devolverle al pueblo eso que en algún momento no era normal y que algo que volvió muy de moda la princesa Diana de Gales. Entonces, ellos ahora se dedican mucho a este tipo de actividades porque como son una representación, un símbolo, más que una figura diplomática que pueda tener injerencia en la política de sus países, pues entonces tienen esta clase de caridades, por así llamarlo. Sin embargo, estas personas también tienen que tener en cuenta que igual pagan impuestos y que esos impuestos se reducen por esos hechos de caridad, o sea, no es tan chévere como que simplemente lo hacen porque son buenas personas. Bueno, este ha sido un año bastante duro, podemos decirlo sobre todo para la realeza británica, Marcos. Primero llega la enfermedad del rey Carlos III y una serie de especulaciones sobre qué era lo que estaba pasando con la princesa, con Kate Middleton. Incluso dentro de las teorías conspirativas se hablaba de que la asesinaron, que la tenían oculta, que la tenían en hielo, que estaba... Yo creo que leí teorías hasta que se la habían llevado los extraterrestres, Marcos. O sea, de verdad, tanto es así que la casa británica tiene que salir a desmentir y hacer el anuncio, acordémonos del video editado. Es decir, vino toda una ola de especulaciones que esa falta de comunicación le hacía mucho daño a la casa y lo que estaba pasando con la que sería la futura reina, ¿no? Sí, bueno, recordemos que siempre estas familias reales también van a estar acompañadas de lo que tiene que ver estas desinformaciones. Y tan es así que la propia familia real ha usado o se ha apoyado a través de las redes sociales, muy específico AIDS, a través de donde ellos han hecho sus anuncios oficiales para un poco desmentir o desacreditar este tipo de comentarios o de falsas informaciones o AIDS que se han prolongado en las redes sociales. Y han hecho ellos sus propios anuncios oficialmente para no darle crédito a este tipo de informaciones que se han venido tejiendo en torno alrededor de lo que tiene que ver la familia real. Recordemos que ellos han sido muy perceptivos y han sido un poco celosos con todo el tema de informaciones que se manejan en torno a ellos y obviamente tienen un equipo que está desplegado y dedicado a informar precisamente lo que ellos quieren que se sepa de su entorno familiar muy, por muy más íntimo que sea. Y pues este ha sido un año muy particular para la... Y te decía, sobre todo para, te estaba escuchando, para Kate Middleton, pero vimos hace pocos días a la Príncipe dar unas declaraciones y decir que este había sido el año más duro de su vida, que si bien estaba muy orgulloso de cómo había reaccionado su esposa, pues no dejaba de ser el año más difícil para él como padre, como esposo y para sus hijos. Bueno, precisamente comenzando este año, el 2024, luego de someterse a una cirugía, se les diagnosticado este cáncer agresivo y posteriormente lo que no se esperaba dentro del núcleo familiar y alrededor no solamente ha sido un proceso muy duro para el Príncipe, sino para el núcleo familiar, pues ponerse al frente de esta situación tan delicada de salud de ella y que la mantuvo por algunos meses dedicada al tema de su tratamiento oncológico, que pues afortunadamente ha salido airosa de lo que tiene que ver con todo su tratamiento y si él ha visto, además, yo creo que le ha ayudado muchísimo también la unión familiar en el que ellos se han encontrado el apoyo mutuo familiar y de los hijos y de los que están alrededor de la familia también jugó un papel fundamental para superar este proceso del cáncer que atravesó Kate, precisamente, y se le vio muy animada cuando reapareció públicamente en obras sociales también que van a beneficiar también y que indudablemente es lo que nosotros estamos viendo también la reaparición de que hay una mujer de 42 años además con un espíritu solidario y además yo creo que esto también le ayudó muchísimo a salir positivamente de todo este proceso de salud. Y justamente, Valentina, hace pocos días hizo su primera aparición oficial en el Commons Day, que es un día importante para la realeza inglesa, para el país entero, la verdad. Ahí también tuvimos el tema de Carlos, hemos tenido una Camila también de lo que se conoce bastante deteriorada en su salud, de hecho no estuvo en ese evento, es decir, no ha sido para ellos fácil, pero sin dejar la realeza británica, tenemos necesariamente, Valentina, que hablar de la visita de los duques de Succis a Colombia y qué hay atrás de esto, ¿no? Se habló y varios diarios a nivel internacional hablaron de las cifras que se les tiene que pagar por estas visitas, es decir, son unas figuras que vienen, que mueven, pero ahí hay algo irónico, nosotros siendo, o la vicepresidenta, haciendo de una política de izquierda, donde es anti-realeza, pues, necesitó de estas imágenes para poder mover su popularidad, Valentina. ¿Estás decirle? Llamémoslo de esta manera, llamémosle que es un caso muy extraño, ¿por qué? Porque resulta que, primero, pagarles a ellos es un dineral, o sea, ellos no vienen solamente porque son muy lindos, muy amables y quieren hacer labores sociales, como visitar a los colegios y demás cosas, a ellos hay que pagarles, además que ellos dos no vienen por nombre de la corona, teniendo en cuenta la situación ahorita que todavía se encuentra peleado Harry con su padre, entonces, ellos no son representantes de la corona, que históricamente él haya sido, es hijo del rey, es otra cosa, pero ellos tuvieron que pagarles un dineral. O sea, Valentina, podemos decir que fue una contratación bastante costosa de influencers. Son unos influencers muy caros, exactamente, eso es lo que tú estás diciendo, por eso ellos mismos hoy en día viven de sus series en Netflix, de incluso en un momento se dijo que Megan iba a volver a actuar, o sea, ellos ya son personas del común, ellos están viviendo de lo que le dejó Diana a Harry, desde la parte que le pertenece a él, más todo lo que han hecho en la serie de Netflix, más la entrevista con Oprah, todo esto les genera a ellos dinero como cualquier celebridad, o sea, eso es como haber tenido a Brad Pitt aquí en Colombia. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen un estatus real que todavía, pues, en realidad no le vale de nada, porque él ni siquiera va a ser el rey. Y Valentina, ahí las coronas, si hubiese sido, y quisiera que nos expliques, cuál hubiese sido la diferencia, si era realmente el príncipe en este caso, o el rey quien hacía esta visita al país. Pues mira, nosotros estuvimos hace unos 20 años, si no recuerdo mal, vino el rey, el que ahora es el rey de Inglaterra, vino Carlos al gimnasio moderno, es un mandatario, era una persona que iba a ser rey, es otro tipo de figura, es una figura diplomática, ayuda a estrechar los lazos, pues, en ese caso, entre la Gran Bretaña y Colombia. Pero, pues, Harry y Meghan simplemente vienen de visita, pero es que son Harry y Meghan. Nos vamos a ir de la corona británica, nos vamos para el español. Hola, Marcos, uno de los escándalos de este año fue la supuesta infidelidad de la reina Leticia con su ex cuñado. Esto se hace público y vimos realmente en un par de imágenes a una reina bastante afectada en un comienzo cuando salió. Hay quienes dicen que esto fue para desgastar un movimiento todo programado y controlado para justamente desgastar la imagen de la reina. Sí, efectivamente, y un plan muy bien estructurado para lograr descalificar la imagen, no solamente de la reina, sino también del núcleo familiar. Recordemos que, por historia, pues, obviamente, siempre la familia real ha estado, ha sido muy cuidadosa con este tipo de temas de infidelidad y verse ella involucrada en un rumor como esto. Recordemos que hasta ahora no está confirmado lo que tiene que ver. No pasó más allá de lo que tiene que ver de unos rumores, de unos supuestos mensajes que se hicieron públicos y notorios, pero, sin embargo, estuvo muy afectada durante las apariciones posteriores de estas declaraciones que salieron en diferentes medios, no solamente españoles, sino a nivel mundial, que buscaban descalificar la imagen de ella y del núcleo familiar. Ahora, la corona española, no sé si debo decirlo así, pero tiene un poco de práctica con esto, ¿no? El rey Juan Carlos no ha brillado por ser el más serio y estar alejado de temas de infidelidad. Valentina, pero algo que refrescó a la corona española fue el rol que asumió Leonor durante este año. Hemos visto ya a una princesa con su mayoría de edad asumiendo las funciones y su preparación militar que ha sido cubierta por los diferentes medios. Sí, el rol de Leonor ha sido fundamental porque, primero, es mujer y en una sociedad como la española, que a lo largo de los años la mayoría de reyes han sido hombres, pues es toda una novedad por una parte. Segundo, que haya prestado su servicio militar es ponerla al mismo nivel que su padre, que también prestó el mismo servicio militar en el mismo lugar. Entonces, el rol de Leonor es para refrescar esa realeza y, por ejemplo, ahorita con lo que ocurrió en Valencia están esperando la visita de ella, ya que la mayoría de personas que han ayudado en toda la cuestión de los escombros, del lodo, de manejarlo, han sido jóvenes de la edad de Leonor. Entonces, ella puede ser como esa mano amiga entre las personas más jóvenes y la realeza porque la ven como una igual. Y no solo ahí, Valentina, ahí estamos viendo justamente imágenes de la participación de los reyes de España que acompañaron, por ejemplo, muy de cerca tanto a las selecciones de fútbol, pero también a los aspirantes y a los participantes en los Juegos Olímpicos. Es decir, vimos a la reina, a la infanta, al rey, siguiendo muy de cerca y acompañando a esas selecciones. Y yo creo que fue muy notorio la presencia de ellos. Sí, la verdad, tanto en la parte masculina como femenina, ellos han estado muy pendientes de los diferentes deportes, han apoyado a los deportistas, incluso ellos estuvieron en la final de la Eurocopa que precisamente ganó España. Entonces, eso ayuda también a acercarlos más a las personas. Además, teniendo en cuenta que grandes glorias que hay ahorita en España son fútbol deportistas. Y bueno, no podemos dejar de mencionar que todo lo que sigue y todo lo que une a la realeza viene muy de la mano con la moda, Marcos. Es decir, no solo es las actividades que ellas desempeñan, lo que dicen, pero pues siempre está pendiente de qué están puestas, qué están llevando, cómo están llevando. Y me ha gustado ver mucho, en el caso de las dos coronas, el reciclar su vestimenta, el volver a reutilizar prendas que ya lo habían hecho, incluso algunas de las prendas que ha utilizado la reina Leticia son compradas en almacenes de cadena. Es decir, esto acerca mucho más a la reina en cuestión de la moda y de esa imagen al común. Sí, indudablemente. Inclusive, el que la princesa Leonor haya comenzado y terminado sus estudios, como igual que lo hizo su padre, rompe con el paradigma de lo que se venía estructurando o lo que estábamos acostumbrados a ver en las familias reales. Recordemos que por naturaleza y por herencia, lo usual para ello era que heredara un hombre. Pero al ver la niña llegar al núcleo familiar, pues inclusive se habla de que había una reestructuración del tema de leyes. Y ver a la niña, por supuesto, vestirse de la manera como se viste, dice mucho de cómo se vienen dando las cosas internamente en la familia real. Leonor, por supuesto, una niña hermosísima, con un rostro impecable. En cada escena que ha salido, pues ha notado muy fresca, pero no solamente a pesar de la frescura con la que se está vistiendo, es la humildad que transmite. Sin embargo, pues obviamente es muy notorio que ha tenido mucha aceptación en el ámbito internacional también y puertas afuera de la casa real. Valentina, sí, yo podría decir que una de las imágenes que será de este año 2024 es justamente, tú ya algo hiciste referencia, pero no lo hemos hablado, la visita de los reyes a Valencia después de la tragedia y el ver el rostro de la reina cubierto de lodo que fue arrojado. Pero algo que se reconoció, Valentina, es que a pesar de todo esto, la reina y el rey se quedaron en el lugar, escucharon los insultos, las quejas, la angustia, el desespero, y vimos a una reina quebrarse por varias oportunidades y llorar y consolar a la gente que la acompañaba. ¿Esto crees tú que ayudó en algo a la imagen de los reyes? ¿Cómo se recibe ahora, ya que han pasado como los días? Bueno, primero es valiente de ellos haber ido allá porque saben la situación en la que estaba el pueblo. O sea, ellos están en Madrid, están tranquilos, están cómodos. E irse a la incomodidad de una tropa iracunda de gente, pues es algo de valor. Se tiene mucho valor en uno enfrentarse a eso sabiendo que se tienen todas las comodidades. Y por otra parte, pues no hay que olvidar que finalmente Leticia es una persona común y silvestre, que ella ha vivido las duras y las maduras antes de haber sido parte de la realeza. Entonces esto le muestra a ella como que en serio, yo sigo siendo una persona que veo el sufrir de la gente y busco una manera de ayudarlo. Puede que en ese momento su presencia no haya sido lo más óptimo, porque pudo haber sido manejado de otra manera teniendo en cuenta cómo estaba la gente. Pero es de gran valor y eso ayuda a acercar mucho más a la realeza y a la gente. Y por eso están esperando tanto a la hija, Leonor. Sí, bueno, yo no sé qué, si después de todo lo que ocurrió, no sé qué tan factible sea que Leonor vaya, porque como tú bien dices, Leticia pues tiene ya el cuerito, ¿no? Ella ha sido reportera de calle, estuvo en otro ámbito y tiene pues un cuerito, además tiene la edad y la madurez. Marcos, todavía vemos estas figuras, todavía hablamos de estas figuras. De hecho, pues aquí estamos los tres reunidos, todos conversando. Son figuras que siguen impactando. Y hay cuestionamientos y dicen es que ya no debería haber reyes y reinas, pero si los vemos a ellos como estas grandes celebrities, unas celebrities que la verdad siempre están marcando o una causa social o una causa ambiental, es decir, son celebrities que nos aportan, son celebrities positivas. Sí, indudablemente, siempre van a ser una influencia para quienes estén alrededor y los que estén externamente de la familia del príncipe y de la princesa Leonor y de su mamá Leticia. Obviamente, siempre van a ser una influencia y esto quiere decir también que va en una evolución y en un avance. El que la princesa Leticia haya asistido a Valencia da demostración de la disposición que ellos tienen como familia real de acceder y dejar entrar un poco en su círculo lo que tiene que ver. Y dice mucho también de la niña. Fíjate que la población de Valencia está esperando la presencia de la princesa Leonor, que seguramente están evaluando todos ellos para que la niña pueda asistir. Y obviamente, los percances que pudieron haber vivido no lo vivió a la niña. Pero, sin embargo, la gente anhela que la niña vaya porque es un acercamiento de estas comunidades más humildes hacia lo que tienen que ver o seguramente como ellos lo ven como un imposible. Yo creo que esto también va a aperturar un poco lo que tiene que ver la accesibilidad a un poco a lo que tiene que ver la familia real. Y va en una evolución seguramente porque en los tiempos que estamos la evolución no solamente tecnológicamente influye también en todo lo que tiene que ver en la vivencia y alrededor de la familia real. Valentina, pues como tú decías, las coronas son una tradición. Las coronas hacen una representación diplomática. Es una de las figuras emblemáticas que tienen estos países. De ahí que todavía los estados, todavía los gobiernos las mantienen. Pero, Valentina, hemos hablado hoy de dos coronas. Estamos hablando de que hay todavía muchas más que quizás no tienen el protagonismo mediático como tienen estas dos. Y por eso te pregunto, ¿por qué estas dos familias se llevan el protagonismo mediático? Bueno, esto es porque básicamente ellos eran los dueños del mundo. Piensa que en una época España era el imperio en donde no caía el sol y luego pasó a ser Inglaterra. Porque básicamente ellos fueron las dos grandes potencias que se adueñaron del mundo. Cada uno en una época diferente y de una manera muy similar que es lo gracioso. Sin embargo, pues también teníamos, en Portugal también tenía su reino, Holanda también tenía su reino, Suecia también. Pero actualmente se mantiene en la Sueca, en Noruega, en España, en Inglaterra. O sea, todavía se mantienen ese tipo de coronas. Sin embargo, es así. Las más mediáticas porque sus imperios eran los más grandes. Seguro que sí. Valentina y Marcos, les quiero dar las gracias. Lastimosamente se me acaba el tiempo. Pero pues queríamos hacer como un breve recorrido de lo que ha sido los escándalos, lo bueno, lo malo, lo difícil que han tenido las coronas en este año 2024. Que tengan un buen día. Gracias a ustedes. Gracias, Ana María. Y nos vamos a una breve pausa.